¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el héroe que tal Y vamos a ver Dónde ubicarlo, sus pros, sus contras Sus counters, sus amigos Y esas cositas, entonces vamos a ver sus habilidades Vámonos aquí, mejor A ver Tito Crasio Fue el último que salió A ver si es bueno, porque me gustaría Subirlo y mejorar la facción Vamos a ver su habilidad especial Pasiva, pasiva, eh Al comienzo de la batalla, Crasio protegerá al héroe que esté justo debajo de él Justo debajo de él ¿Vale? Justo debajo de él Activa, cuando se activa Si el héroe a quien protege está con vida Y tiene enemigos a su alrededor Crasio primero atacará a todos los enemigos Cerca de él, luego se teletransportará A la ubicación del héroe protegido Para infringirles daño a los enemigos que hay A su alrededor, de otro modo Crasio solo atacará Dos veces a los enemigos Que estén cerca de él Vale Y hace una cantidad de daño considerable Crasio recupera un 50% más de curación y escudos del héroe protegido Recibe Ah, Crasio recibe un 50% más de curación y escudos del héroe protegido Eh, bueno Ya solo por esto A que esté justo debajo de él, eh O sea, su situación ideal sería arriba a la izquierda, ¿verdad? O sea, línea trasera de arriba Cuando se desbloquea la habilidad salto lacerante Si esta habilidad infringe daño a la presa de Crasio Esta perderá un 35% de capacidad de ataque Vale, es como un tipo de soportillo, ¿no? Aparte de daño, por lo que ve aquí, ¿vale? Daño continuo Eh, y además tiene, es de Atacante de distancia y bueno, y de agilidad Eh, que tiene su sustain Además está ayudando y recibiendo bendición del Del que tiene abajo Es importante la posición donde ponerlo Cuando Crasio o su héroe protegido reciben mucho daño Crasio reduce esa cantidad y luego daña al atacante A ver Cuando Crasio o el héroe al que protegen ¿Vale? Reciben una única ronda de daño Que supera un 20% de la salud máxima de Crasio Vale, o sea, un pepinazo de la hostia Lo que hace Crasio es reducir un daño un 50% Y luego dañar al atacante y a todos los enemigos que estén cerca de él Y les infreja una cantidad de daño equivalente al 200% de la capacidad de ataque ¿Vale? Este efecto se puede activar hasta 3 veces Bueno, no está mal No está mal Le está dando sustain a él mismo y al que protege Activa Crasio infringe una cantidad de daño equivalente al 200% de su capacidad de ataque A los enemigos que hay frente a él Si quedan activadores pasivos Si quedan activadores pasivos Los enemigos recibirán una cantidad de daño equivalente al 200% de la capacidad de ataque a Crasio Correspondentes a los activadores pasivos restantes Tras usar desviación letal Vale, o sea, si quedan pasivos me refiero a que si esto no se ha usado O sea, la pasiva esta de este 3 veces no se ha usado Aumenta el daño un 230% El daño que activa este efecto reduce en 60% No está mal Y el efecto pasivo de la habilidad 7 veces O sea, de 3 a 7 veces se puede utilizar Toma ya Estos son con grabados O sea, es interesante llevar esos grabados Mejorar el nivel Porque de 3 a 7 veces que puede suceder eso Salto lacerante, vaya nombre Crasio fija como objetivo al enemigo que le haya causado más daño a su protegido Y lo marca... No Haya causado más daño a su protegido Vale Que le haya causado más daño a su protegido Y lo marca con... Como su presa Si su presa está cerca Crasio ataca a todos los enemigos cercanos para infligir el daño Si está lejos le lanza una daga y le infringe daño a todos los enemigos cercanos de la presa Luego se teletransporta para tomar la daga Y les infringe daño nuevamente a los enemigos Que divertido Aumenta el daño Estabilidad infringe daño adicional a la presa Estabilidad destruye los escudos de la presa Esto también es con grabados, vale Destruye escudos Vale, no está mal Cuando el héroe a quien protege recibe un ataque a corta distancia Crasio se teletransportará a su ubicación para dañar y empujar hacia atrás a todos los enemigos cercanos Recibe un ataque a corta distancia Con el objetivo protegido recibe un ataque cuerpo a cuerpo Directamente Cuando... Anda Si bien el héroe a un cuerpo a cuerpo se teletransporta, hace daño y los empuja Y a la vez otorga el objetivo a un escudo ¿Pero qué es esto? Esto parece un support Un escudo equivalente y de su capacidad de ataque que dura 6 segundos La habilidad puede activarse hasta una vez cada 12 segundos Vale Después de usar esta habilidad y enfriamente usada se actualiza al instante Se actualiza al instante el que, salto lacerante Esta de aquí Está bien, está bien, está bien, está bien Cada 6 segundos, vale O sea, cada 12 segundos puedes usar esta pasiva, dijéramos Recibe daño el de esto cuerpo Pues no está mal Los enemigos alcanzados por esta habilidad te influencian un 30% menos de daño Es que además es como si pusiera debuffos también, eh O sea, bastante completo, ¿no? Si un atacante rompe el escudo otorgado por esta habilidad Quedará aturdido de más Y grabados al comienzo de la batalla Grasio usa esta habilidad en el área circulante O sea, al comienzo de la batalla directamente usa esta habilidad ¿Vale? Les empuja y todo Está bien En el área circulante al héroe enemigo que tenga más capacidad de ataque Luego obtiene un escudo con un valor equivalente al del escudo Que le dará su héroe protegido Este efecto no activa el enfriamiento de esta habilidad Eh... Bastante interesante, ¿no? Bastante... Vamos a ver su artículo especial 4 capacidades dinámicas Cada 10 veces que Grasio inflige daño su presa Obtiene 5 puntos de capacidad de golpe crítico Y 5 puntos de tenacidad hasta el final de la batalla Joder 3 veces se puede acumular esto Cada 10 veces que Grasio inflige pan Obtiene 10 puntos O sea, obtiene 10-10 En lugar de 5-5, 10-10 y 3 veces A ver el nivel 20 Si Grasio mata su presa Restablecerá el enfriamiento del salto lacerante Y obtendrá 20 puntos de amplificación de daño crítico Hasta el final de la batalla Y se puede acumular 2 veces Cada vez que Grasio le inflige daño su presa Con habilidades o ataques normales Le infligerá una cantidad de daño adicional Equivalente al 160% de su capacidad de ataque El daño de este efecto no lo activa ¿Vale? Este efecto se puede activar hasta 20 veces en cada batalla Bueno, a ver Si este bicho lo asciendes al máximo Lo llevas todo al máximo Pues puede ser un pepino No sé qué opináis, chicos Si lo habéis probado o tal Vamos a ver sus muebles Mientras suero es protegido si vivo Grasio obtiene 50% de capacidad de ataque Ostras Cada vez que la cantidad de daño total Que recibe el héroe protegido Alcanza un 10% de su salud máxima La bonificación de capacidad de ataque De Grasio se reduce un 5 Ah O sea, es como si empieza ¿Vale? Con un 50% más de capacidad de ataque Pero cada vez que la cantidad de daño total Que recibe el héroe protegido Alcanza el 10% de su salud máxima La bonificación esta se reduce Si el héroe protegido muere Grasio perderá su bonificación y la capacidad de ataque A ver, a 9-9 Esto yo creo que se para un poquito de boost inicial La primera vez que el héroe protegido recibe daño letal Grasio se volverá invulnerable durante 3 segundos Si consumirá un 50% de su propia salud Para curar a su protegido En una cantidad equivalente 40% de su propia salud Vale, simplemente pues le da una segunda vida Podríamos decir a su protegido Si el héroe protegido muere durante los próximos 3 segundos Grasio recuperará la salud que consumió Ah, está bien Además obtendrá una bonificación de 50% de su capacidad de ataque 20 puntos de drenaje durante 6 segundos Está bien, ¿vale? Porque lo del drenaje también hace que se vaya curando Pues que es que yo lo llevaría todo al máximo, chicos No sé, ¿qué opináis vosotros? Vamos a ver qué opina Lilith de este personaje Me gustan estas fichas que veo que van haciendo En los de la AFK Arena, ¿vale? Porque cuando sale un héroe nuevo, pues sale esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un héroe de agilidad, ¿vale? Que está listo pues para eliminar al enemigo Que está dañando a su protegido, ¿vale? También además tarjetea a los top damaging enemies ¿Vale? De su proteger, incrementando el daño, ganando buffos Puede llegar hasta incrementar por 4 su ataque Con las capacidades de burst que tiene ¿Vale? Bueno, Grasio starting burst ¿Vale? O sea, a alto nivel lo que os he dicho, ¿vale? Puede llegar a tener un por 4 en el boost inicial O sea, de solo empezar la partida Vamos a ver Best teammates, ¿vale? O sea, best teammates Sus mejores amigos Pues vemos que aquí son supports, ¿vale? Sobre todo supports y aquí al Zollrat ¿Vale? Conteré a Talia, conteré a esta Conteré también a... Bueno, estas son las que hace conter a estos Este es su artefacto que supongo que en recomendados Ya nos dirán que sea este Y por lo que veo, evidentemente, por no ponerlo A ver, esto sería 2, 3, ¿no? Vale Evidentemente, la línea... O sea, hay que mirarlo al revés Girar esto hacia la derecha Entonces, la línea frontal Si lo has de poner, lo pones arriba Más que nada porque protege al de abajo ¿Vale? Y si lo pones en la línea trasera O lo pones arriba o el medio Pero no abajo Porque entonces pierde todo Vamos, es que si no has puesto a nadie al que proteja No tiene, vamos, el 80% de sus habilidades Dependen de eso ¿Vale? Y nada, aquí podemos ver Recomended Mods El ciclo de CD Y todas estas cosas Bueno, pues está bien, ¿no? Ya sabemos un poquito con quién encajarlo Darle un poquito... La idea es que este soportee a estos ¿Vale? O sea, que este soportee a estos Esta sería la idea ¿Vale? Y bueno, ya quién puede hacer counter Está bien, chicos, está bien No sé, decidme qué opináis ¿Vale? Yo he visto que se ha estado usando En varios... Varias formaciones De estas que tenemos que hacer Pues 5 o 6 formaciones diferentes Pues Crassio se ha puesto en una seguro Pues nada, chicos Nos vemos en próximos vídeos Un placer, como siempre Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!